Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por acompañarnos en este canal de YouTube. Le agradezco nuevamente a Alberto Franceschi por estar allí, que ya me dijo que los repúblicos no se han metido conmigo porque yo no me he metido con ellos esta semana, pero a mí me encanta como escarbarlos, pero están tranquilos, están tranquilos, ¿no? ¿Es así, señor Alberto? Debes estar tranquilo tú también. Así es, mire, no, hoy me voy a meter con otra persona. Gracias por acompañarnos, señor Franceschi, pero antes de ahondar en el análisis de lo que estamos viendo políticamente, yo creo que uno de los episodios que, y quiero aclararlo, es lo de DirecTV, regreso a DirecTV, y eso me da a mí una profunda lástima porque el venezolano de a pie que le falta de todo dentro de nuestro país celebra arrabiar el regreso de la televisión. Yo puedo entenderlo. Nosotros estamos afuera. A mí me cuesta el servicio de cable, para que la gente lo sepa, casi 300 dólares, porque el servicio de cable tiene internet y el internet que yo quiero. Yo trabajo para pagarlo. No es nada barato. Yo me imagino que a usted también le debe costar sus buenos dólares, ¿no, señor Alberto? Sí, bueno, pues muy inferior a esa cifra, pero sí, es un internet de calidad. Yo no tengo televisión esa de... Ah, bueno, yo sí tengo tres hijos y a mí me gusta que mis hijos estén entretenidos, que ellos no ven la televisión tradicional. Pero bueno, el cuento, para hacerlo corto y no muy largo, en esta primera parte, es que yo puse un tuit donde es que me descargué y al final yo no estoy solo en contra de Guaidó. Es decir, la gente me dice, tú no, no, el régimen para mí es un régimen narcocriminal. El régimen tiene que estar preso. El régimen... Yo no tengo que estar lloviendo sobremojado con el régimen. Quiero que haya una intervención, quiero que los busquen, los traigan presos, paguen cárcel aquí con un juicio justo y verdadero. Punto. Ahí no hay más nada que hacer. Pero con la oposición, la oposición, el liderazgo opositor que está ahora, me angustia un poco porque hacen generar una matiz de opinión de que regresó directo y viento. Yo lo dije y me cayó encima una persona, Arturo, no puedo dar su apellido, trabajó en televisión en Venezuela, a través de un amigo, un compañero, me hacen llegar un mensaje y al final somos los periodistas los culpables. Esta persona se contacta conmigo, creo que quedamos amigos en tablas y no es una amistad necesariamente porque yo quiero y estoy buscando una amistad, sino en pos de aclarar las cosas. Él me escribe esto sobre DirecTV, que sí regresó según él. Entonces creo que él tiene razón y no la tenía yo. Él me dice, es que esa aseveración es verdadera. DirecTV regresó, solo que con una fachada que se llama Scale Capital. Por favor, vea los estatutos y quienes confirman o conforman esa compañía. Son puros trabajadores de DirecTV Latinoamérica que hace tres o cuatro años fueron llamados por la misma gente de T&T para hacer fachadas de empresas en mercados europeos y chilenos, que presentó problemas, pero que nunca pensaron que intervendrían en la Venezuela, que siempre hubo un pacto de no agresión, hasta que se metieron con Globovisión y PDVSA-TV y que cambió la amnistía entre la empresa y este sector del régimen a través de Conatel. Entonces, si regresó Conatel, DirecTV, yo decía que no, es una fachada, son empresarios y los empresarios hacen negocio y generalmente los empresarios no tienen escrúpulos, así sean americanos, sean rusos, chinos, en hacer negocio, sino lucrarse. Pero ahora mi pregunta a usted, señor Franceschi, es ¿por qué el interés de vendernos el regreso de DirecTV, que al final cuando está metido el régimen sabemos que unos tres o cuatro meses van a meter su propaganda allí porque con las tiranías no se debe lanzar ni siquiera este tipo de acuerdos, que regrese la televisión en mayoría a los barrios, ¿no? Y quiero pulsar su opinión sobre este tema. Mira, este régimen desde el primer día hasta hoy es inconcebible su permanencia en el poder, sin los cómplices, quieranse o no, sea lícito o legítimo, como lo quieran llamar, agradable o como quieran, la bendita televisión por cable, les guste a no los venezolanos, el negocio que están haciendo es de complicidad con un régimen que hace dos décadas y un año, 21 años exactamente, nos hace víctimas de toda clase de tropelía, entre ellas la de moldear qué tipo de televisión y qué tipo de información podemos recibir. Somos tratados no como adolescentes, porque los adolescentes hoy son bastante rebeldes, sino como un país de esclavizados, de gente tonta, de manipulables, de todo tipo. Somos una nación disminuida, sin libertad de expresión, sin ninguna libertad, ni incluso de, ¿cómo se llama?, de recibir la información que queramos, de los canales que queramos. No, no, eso no es posible, sencillamente. Han moldeado el tipo de cultura audiovisual que podemos recibir, o expresiones de cultura audiovisual que queremos recibir, y alguien decide, pues, qué entra y qué no entra al país, qué canal se pone y cuál no se pone. Los que inviertan en ese tipo de negocio deben saber que hay venezolanos, por lo menos una parte sustancial, yo diría que mayoritaria, pero que no son conscientes de ello la mayoría, que censuramos ese tipo de complicidades con el régimen. Entonces, no sé ni quiénes son, fíjate tú que me entero por ti de que eran, no sé, quienes estaban trabajadores. A mí me da igual, son agentes de la manipulación del régimen político venezolano para perpetuar su tiranía. Es esencial. Aquí es el punto donde yo voy, y lo quería compartir con usted. Son agentes que quieren perpetuar la dictadura, pero ¿por qué un engaño? No, quieren perpetuar sus ganancias. Y eso pasa. Eso me está hablando de los líderes opositores. De los líderes opositores. Son de los líderes opositores. Pues si la oposición es la principal expresión de complicidad con el régimen, Alejandro, que de nuevo tiene que sean parte de esto. Y a lo mejor más de uno, ¿cómo se llama? Agentes negociantes y, ¿cómo se llama? Están quechando allí la posibilidad. O sea, son gente que está ligado a ese tipo de negocio, que aparentemente son inocuos, que aparentemente hasta tienen simpatía de un segmento de la población, pero que su naturaleza es perversa. Es perversa. Es perversa. Pero fíjese, este tipo de capítulos a mí me lleva cuando la toman de una manera encarnizada. Y no me estoy refiriendo a este amigo Arturo, que no quiero revelar su apellido, porque él quiere... Sí, da igual. Además, me está dando información que fue lo que yo le condené en un principio cuando usó a un amigo mutuo para hacerme llegar el mensaje de que el periodista, estamos tergiversando. Para mí no ha regresado a DirecTV, para mí... Pero bueno, le doy el beneficio a la duda porque él tiene información y regresó con otro nombre. Pero bueno, la verdad que ahí él regresó. Lo que a mí me angustia es eso que usted está analizando, que nos engañen, no a Arturo, no a Franceschi, no a Alejandro Marcano, que nosotros quizás estamos claros, sino a esa gente que tiene mucha necesidad, que al final no tiene libertad, que no tiene agua, no tiene gasolina. Y esa gasolina, después de que detuvieron esos cuatro buques, se va a acentuar muchísimo más. La crisis generalizada. Pero entonces, ¿por qué? Y ahora entiendo por qué hay gente que habla, insiste, y le voy a decir una cosa, esta semana creo que no me voy a meter con usted ni los repúblicos. Realmente se necesita un gobierno... Pero duro, duro, durísimo. No vamos a usar la palabra dictadura porque yo se lo recomendé comunicacionalmente. Porque hay que ponerle coto y freno a esta gente, ¿o no? Sí. Efectivamente se necesita un gobierno fuerte que por primera vez gobierne en década. Gobierne para la gente, no para el grupo privilegiado. Pero acabo de caer en cuenta lo siguiente. De hecho, se está lavando la imagen de la antigua DirecTV, que era otra porquería. A ver si nos entendemos, Alejandro. La que había y la que hay y en medio la que no hubo porque no había ninguna, es igualmente cómplices. Tenemos 21 años de alcahuetería y cabronería de los medios de comunicación establecidos en Venezuela con ese régimen de dictadura. Ah, que nos ahorraban la molestia de no ver, digamos, con crudeza que estábamos absolutamente siendo manipulados por el conjunto de la parrilla, la llaman. La parrilla mediática, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre, cómo se llama, Directivide hace dos o tres meses y la Directivide ahora? ¿No toleraban que se fueran quitando canales hace varios años? Ese no es, por cierto, el gran negocio de Cisneros, ¿no era el negocio de Cisneros? Sí, estábamos hace unos años atrás, por supuesto que sí. No sé quiénes han sido los dueños, fíjate tú, pero resolvieron ellos con el gobierno, con Locatel especialmente. Conatel, Conatel, Conatel. Locatel es donde venden medicina, debe ser que ha comprado medicina. No, pero ¿cómo se llamaba? Conatel, Conatel. 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 Dice una porquería, exacto, la porquería esa. Estel, Estel, ok. Bien, esa entonces empresa del gobierno para acabar con nuestras libertades, bueno, eso funcionó con la gente que había y con la gente que hay ahora. Claro. Es algo así, es como la sustancia del régimen. ¿Qué política comunicacional tienes? Eso te dice qué clase de régimen es. Claro, y fíjese que ahora el que se queda pensando soy yo, porque es verdad, la directividad antes que le permitió una programación, películas, series, entretenimiento, entre comillas, para que hubiera circo en medio de la escasez de pan, permitieron la salida de NTN24, que es un canal dedicado a Latinoamérica y que le dedicó un 80% a la programación y la visualización internacionalmente y CNN, etc. ¿Tú te refieres al canal de Alberto Federico Rabel? Ah, porque no sabía que NTN fuera, no, yo sé, el de él es Cablevisión. Tiene gente muy afecta y Dani Chirino muy afecta y parte de... A ver, mira, Alejandro, te has metido y me has metido en un tema un poco complicado. Globovisión, tu famosa Globovisión, Alejandro. Esa es una porquería al servicio del chavismo. A ver si nos entendemos. Durante el grueso de su existencia, la compra corría y la pone abyectamente sometida al gobierno en las directrices del gobierno. Pero antes, ¿qué era? También una agencia de publicidad de los partidos políticos de la MUT. Ajá, entonces, y la MUT era socia del gobierno. Así es. Globovisión servía a los intereses del gobierno. ¿Quiere decir que trabajé para el régimen? ¿Trabajé para el régimen? No te conviene. A mí me da igual, total. A mí también me dio igual. Lo único que le digo algo, señor Franceschi, a todo el que me pueda estar mirando, usted tiene razón. Pero resulta que yo jamás me doblegué, jamás. Pero por supuesto, si hasta te fuiste. Hasta te fuiste. Antes de que la vendieran, hicieran ese negocio. Pero antes de que la vendieran, eran agentes también. Mira, vamos a hablar. Oye, qué interés. Este me interesa. Ahora se ve así como... Porque me echó un mal de a mí de... A los ciudadanos, que era el tema informativo fundamental y de análisis político de Globovisión, que era el principal espacio cómplice con el chavismo gobernante. Porque un día tras otro, durante años y años, solo entrevistaba y le buscaba la vuelta para que quedara de relieve la casta política asociada a los partidos de la cuarta y a los pimpollos de la quinta que servían los mismos intereses tácticos y estratégicos del gran capital, de la gran burguesía cómplice. No de la burguesía que habían masacrado, echado, proscrito e impedido que hicieran negocios, sino de esa nueva casta de bolichicos y boliburgueses. La burguesía roja que se abría espacio en el nuevo capitalismo venezolano de ladrones de siete suelas. Eso, Alejandro, la gente no lo decía. Mire, mire, una cosa, ya que... Bueno, ya le encontré el título a este segmento. Usted lo va a gozar bastante. Porque usted dice que yo soy temerlo. Pero hay más todavía, Alejandro. En casa del ciudadano. Allá anda apoyando... Yo no sé, yo entendí poco o nada, pero me da la impresión de que apoyaba a la conferencia episcopal del Papa Francisco aquí en Venezuela para las elecciones de diciembre. No sé, como que insinúa que debemos ir a las elecciones. No solo el obispo, sino también ir a los ciudadanos. ¿O es que no los soporté y cambié el canal a tiempo? Bueno, de esto vamos a hablar. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con Alberto Franceschi. Vamos a hablar de esa parte del ciudadano, del papel que ha jugado... Vamos a ocupar una cosa importante. Él es un agente de esa casta de politiqueros. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que todavía... El ciudadano, el citizen... Y le apuestan como un dios. Yo te aviso, el citizen, por favor. Vamos a hablar de eso. No se aparten. Gracias por estar en mi canal y suscribirse a Alejandro Marcanazón. ¡De todo! Vamos a una segunda parte que está buena. Gracias por ver el video.